Pareces niña, pareces flor, fuerte capullo, frágil mujer. A veces pienso lo que pasa entre tú y yo, y me da miedo pensar en lo peor. Solo me basta con mirarte a los ojos, para saber lo que hay en tu corazón. Sé que solo entre tú y yo existe un gran amor, y al mismo tiempo una barrera entre los dos. No, no podemos continuar nuestra vida normal, si no golpeamos este muro hasta derrumbar. Pareces luna, pareces sol, aunque estés lejos. Te siento aquí, a veces pienso si algo pasa entre tú y yo, que si algo bueno decidamoslo. Sé que solo entre tú y yo existe un gran amor, y al mismo tiempo una barrera entre los dos. No, no podemos continuar nuestra vida normal, si no golpeamos este muro hasta derrumbar. Hasta derrumbar, pareces niña, pareces sol, pareces luna, pareces sol.